¿Qué pasa si le pedimos a la inteligencia artificial que nos compare la última canción de Bad Bunny con la mejor canción de la historia, That's Life, de Frank Sinatra? Y fijaos bien que he dicho la última canción. Y no lo digo porque al ser la última debería haber tenido tiempo de aprender a cantar. Lo digo por algo importante que ahora os explico. Primero le he pedido que me responda la pregunta a ChatGPT, pero se ha inventado la respuesta. Y es que ChatGPT ha sido entrenado solo con datos hasta 2021. Pero hay una nueva herramienta que se llama AutogPT, que utiliza lo que se... Que me ha respondido que la calidad de la canción de Frank Sinatra es alta y la de la última canción de Bad Bunny, media. Demostrando no solo que su nivel de benevolencia deja el de la madre Teresa de Calcuta al nivel del de un asesino a sueldo kazajistani, sino demostrando además que ha sido capaz de acceder a información posterior al 2021. ¿Pero cómo? Pues porque AutogPT utiliza lo que se llama agentes de inteligencia artificial. Que básicamente identifican y ejecutan las tareas que necesitas llevar a cabo para obtener un determinado resultado. En este caso han buscado ellos solos la información en Google y la han analizado. Es alucinante el ritmo al que avanza la inteligencia artificial. Y puedes seguirlo en Interesante.